Saludos. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor y en este tiempo para Dios comentamos el evangelio de San Marcos capítulo 9 versículos del 2 al 10. Seis días después Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, maestro qué bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pero no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos y le hicieron esta pregunta, ¿por qué dicen los escribas que antes de venir Elías? Jesús les respondió, sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo, pero no dice la escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron como estaba escrito. En este texto que hoy meditamos Moisés y Elías se personifican la ley y los profetas, el antiguo testamento, la antigua alianza y dice el texto que se le aparecieron conversando con Jesús, el mismo que no vino a abolir la ley y los profetas sino a darle verdadero cumplimiento. Es llamativo también como en un momento determinado, especialmente después de ser cubierto por la nube en la que se escuchó la palabra del Padre diciendo este es mi Hijo muy querido, escúchenlo, Moisés y Elías desaparecen de la escena y solo queda Jesús. Y es que todo el antiguo testamento ahora es revelado en la persona de Jesús, es decir, el Dios de la antigua alianza, el Dios de las promesas, ahora se muestra en el Hijo del Hombre, ahora se muestra en Jesús. De todo eso fueron testigos Santiago, Juan y Pedro. Pedro que quiso hacer tres tiendas sin comprender que la experiencia de un encuentro con el Dios no es para permanecer en la zona de confort y de seguridad sino para movilizarse, para bajar, para acertarse a la gente y llevarles el mensaje del Evangelio, para hacer que otros tengan la misma experiencia, para que otros entiendan y sean testigos de que Dios no es un Dios lejano sino un Dios que en su infinito amor y en su infinita misericordia actúa como el Abba, como el Papito, como el Padre bueno en la persona y a la manera de Jesús dando su vida para que otros también vivan. Y permite Señor que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.